La Cámara de Diputados de Bolivia ha aprobado una declaración camaral en primer lugar recordando los dos años de la siembra del Comandante Chávez pero también respaldando y rechazando de manera contundente las acciones del Imperio Norteamericano en contra de Venezuela, en contra del pueblo venezolano y el gobierno del compañero Maduro. Y sepan ustedes que en Bolivia tienen hermanos que tienen la conciencia absoluta de que si tocan Venezuela se meten también con Bolivia y se meten con todo el continente que no vamos a permitir nunca que ejecute el gobierno de Estados Unidos leyes extraterritoriales como lo ha hecho en el último tiempo que tenemos la máxima solidaridad con el pueblo venezolano porque así como Chávez en su momento se puso firme frente a un intento de golpe de Estado en Bolivia, nosotros los bolivianos, las bolivianas nos ponemos firmes y pondremos el pecho las veces que sea necesario para defender la revolución bolivariana, la revolución venezolana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!